Pues hoy vamos a ir a conocer Simancas y vamos a ir desde Valladolid y vamos a ir con esta. Tardamos, no sé, 20 minutos, 25, 30, está a unos 10, 12 kilómetros de Valladolid. Vosotros podéis ir en coche y es un pueblo muy bonita. Así que comenzamos. Pues ya estamos en Simancas. Ahí tenéis la iglesia que me han dicho que se llama Salvador, supongo que es en San Salvador. Pero lo que realmente caracteriza Simancas es el archivo general de Simancas. Es una pasada. Es una especie de castillo-palacete y dentro tiene infinidad de documentos, mapas históricos. Entré hace unos meses con la novia y tiene un montón de documentos y mapas históricos de las otras zonas que hemos visitado y de zonas que visitaremos. Así que ahora vamos a ir bajando hacia el río y os voy a enseñar una estatua que me encanta. Pues ya estamos en la escultura. Y ahí viene a decir que en tiempo del derramán segundo se hacía arreglar 100 doncellas cristianas. Si le tocaba a Simancas es darle 7. Y las doncellas de Simancas, en un arranque de valor, yo pienso que un poco de locura se cortó una mano. Como podéis ver, pues mirad esa por ejemplo, una mano sí, una no. Una mano sí, una no. Una mano sí, una no. Y el derramán segundo dijo que si mancas me las dais, mancas no las quiero. Si mancas me las dais y ese si mancas pues es el nombre de si mancas. Esa es la más famosa leyenda del pueblo. Vamos a bajar hacia el río. Simancas tiene un mirador precioso. Ese es el puente que se hizo en Romano, aunque es medieval. Con el saltito de agua. Vamos a bajar ahora allí. La pena del mirador es que la tienen llena de barrotes. Yo no sé si habrá pasado algo, pero está llena de barrotes. Ahora si no me como un barrote, la verdad es que las vistas del río al atardecer son una pasada. Este no es el mirador de Simancas, pero también unas vistas impresionantes. Y si os fijáis en la zona de allá, esos edificios que están en el centro de la imagen son Parque Sol y Valladolid. Así que está cerquita, cerquita. Y el resto del pueblo. Vamos a bajar al puente, que es una maravilla. Pues he bajado a la playita, al otro lado del puente. Ahí tenéis el puente, que esperaba que se viera mejor, porque en verano esa vegetación no está. Y ahí tenéis la vista de Simancas. Hace un ruido el agua al bajar por ahí. Ahora os voy a llevar a mi rincón favorito. Pero antes vamos a ver por qué se caracteriza también Simancas. Pues sí, ya estamos sobre el puente. Y por Simancas pasa el Camino de Santiago, el Camino Real de Madrid, que une Madrid con Santiago de Compostela. Y además por aquí pasa la ruta de Tierra de Medina y la ruta de los Castillos. Que la ruta de los Castillos la quiero hacer yo en bici. Antes o después la traeré al canal. Y además de otras rutas que yo no conozco, pero ahí las tenéis. Ahora os voy a llevar a mi zona preferida de Simancas. Bueno, pues de la zona del estadio, donde acaba o empieza desde Simancas, acaba desde Valladolid, el carril bici que conecta Valladolid con Simancas, está la sequía de Simancas. Está en Google Maps si queréis mirarla. Es una sequía que prácticamente comunica, bueno, comunica hasta Valladolid. Y la zona de Covarese, el Camino Viejo. Y ahí tiene un camino por un lado, otro camino por el otro. Y podéis ir andando, o madre mía las motos, podéis ir andando en bicicleta hasta Valladolid. Es un paseo muy muy agradable. En otoño está precioso. Y en verano, cuando está todo amarillo alrededor, os quedan los campos de cultivo a la izquierda, amarillos. A la derecha tenéis el pinar de Antequera, pinar de pino piñonero precioso. Y esto se llena de agua. Así que espero que os haya gustado este Viajes y Mancas. Y si os ha gustado, dadme un like, que me apoyaréis para hacer otros vídeos de turismo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós!